¡Fuerte el aplauso para recibir a las 14 parejas finalistas de este certamen! ¡Hoy van a quedar 12! ¡Sí, señores! Voy a votar a Coqui Ramírez. A Coqui. A Martín Salgue. Para Martín Salgue. Sí. El mío también para Martín Salgue. Para Martín Salgue. Martín diga que tiene que votar, ganar cualquiera menos nosotros dos, dijo eso. Ah, ok. No sé por qué motivo. ¿Será que no podemos ganar? Así que entonces lo vota Martín Salgue. Sí, a Martín. A Coqui te amo, perdón. La voy a votar a Coquita. A Coqui. Para vos, Martín, te lo dijimos de frente y ahora te lo digo acá. Perfecto. Voy a votar a Coqui. A Martín, obvio, y Nenu. Bueno, efectivamente, el voto lo hablamos ya en privado con Martín. Ah, también. Voy a votar a Coqui. A Coqui, claro. Voy a votar a Charlotte. A Martín. A Martín Salgue. Voy a votar a la falsa pelota de Cote. Bueno, bueno, sí me las palabras. Martín Salgue queda como la primera pareja sentenciada esta noche. Gracias. 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 Gracias.